Buenas, 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 ¿cómo están? Despiértense, ya llegó, ya llegué, ya llegamos y estamos aquí otra vez, perdón por la tardanza, pero hoy el control estaba tremendo, tremendo, tremendo y saber también que en Tucumán estamos pasando un momento difícil por tanta cantidad de contagiados y tanta cantidad de muertes pero sin embargo hay que ponerle mucha fuerza, mucha onda y mucha confianza, así que vayan pasándose el link, señoras y señores, no se enojen, no se enojen que aquí estamos preparando la hostia, preparando, 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 vamos señora, ¿cómo le va? Papa, batata, cebolla, remolacha, señora, vamos a preparar las cosas para la misa y aquí llevamos el cáliz ¿Cómo amaneció? ¿Cómo se encuentra la gente? ¿Quién cumple años hoy? Varia gente, así que vamos a ir teniendo presente y también tenemos presente aquellos que hoy están cumpliendo aniversarios de fallecidos porque estamos seguros que desde el cielo nos están dando una manito, nos están así diciendo vamos, pónganle fuerza que el coronavirus no nos vence porque acá somos varios, vamos, aquí llevamos agua y vino vamos preparándonos, vamos diciendo todo, aquí estamos preparándonos vamos, misa, vamos, como me gusta la misa, vamos, vamos, despierte señora, vamos ¿Qué andan haciendo por ahí? ¿Qué dice la gente buena? Llevamos ahora para purificarnos las manos Soy gritón, ¿no? Pero bueno, tengo que buscar la manera de que te despiertes que le pongas fuerza y ganas a este día hermoso que hoy nos toca donde tenemos la presencia de Dios también en la naturaleza, en la gente y también en las cosas que nos toca vivir así que vamos, vamos, vamos a prepararnos perdón la demora, prometo seguir trabajando pero bueno, ustedes saben que los controles no depende de uno así que vamos, 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 sacando las cosas ya hemos llevado los elementos de misa y ahora vamos a ver con el bordo que nos toca hoy, que nos toca, que nos toca viernes 18 tenemos libre feria verde monseñor Angelo Melani, obispo emérito de Neuquén saludo a la gente de Neuquén y Maletti, Merlon Moreno muy bien, vamos entonces a preparar las lecturas de la misa porque hoy estamos tardongo tarderi, tarderi y vamos para acá jueves ya estamos en viernes señores como pasa el tiempo ya estamos en viernes, viernes, viernes arriba, arriba, arriba corintos salmo y evangelio muy bien listo, listo vamos llevando entonces vamos, vamos a despertarse señora, señor vamos, póngale pila, póngale onda quien quiere pedir hoy en la misa ahí está la mater ahí está la madrecita preparada mirá que peinadita que la han puesto que bien ahí la tenemos a la virgencita ya le vamos a rezar y le vamos a agradecer a ver que la tenemos aquí presente entre nosotros porque estamos medio de morangui así que vamos avicen che, ya estamos, ya estamos aquí está la vicky que justo recién me decía que habían mandado un audio que yo había mandado pero no era así así que ahora vamos a celebrar la misa y vamos a pedir en la misa por un montón de cosillas que tenemos que pedir vamos a sacar el alba la casulla la estola el cíngulo y traje mi alba porque ya está mi albita lavada gracias Cata por haberme lavado la albita ahí estamos vamos llevando las cosas y vamos a sacar el misal que me estoy olvidando hoy vamos a celebrar la misa anoten, anoten las misas vamos poniendo las intenciones ya estamos en viernes viernes señora que opina viernes, viernes vamos a ver por quien vamos a pedir hoy viernes ayer hemos celebrado por la sangre de Jesucristo o ya así que vamos a ver hoy por quien podemos celebrar ya que es de la feria y a mi me gusta pedir cosas somos pedigüeños entonces vamos a ver por elección del Papa no es necesario por los sacerdotes por el propio sacerdote por los ministros de la iglesia por los laicos por aniversario matrimonial por la familia por los religiosos por las vocaciones religiosas para promover la concordia la reconciliación la unidad de los cristianos la evangelización de los pueblos por las reuniones espirituales por los cristianos que sufren persecución a ver sigamos sigamos por la santificación del trabajo humano por la siembra del campo después de la cosecha por la paz y la justicia por el progreso de los pueblos tiempo de guerra y desorden público tiempo de hambre por los que padecen hambre por los refugiados por el caso de terremoto para pedir lluvia si no estaría mal pedir lluvia por el perdón de los pecados vamos a celebrar la misa pidiendo por el perdón de los pecados ya que muchos no han podido ir todavía a una iglesia a ver a un cura para confesarse así que esta misa la vamos a pedir vamos a pedir por el perdón de nuestros pecados si vamos a pedir por todo ello así que vamos preparándonos preparándonos para esta santa misa vamos acomodándonos porque ya se viene Jesús Eucaristía vamos preparando todo esto así que aquí estamos muy bien ahí estás muy bien en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo prepara Señor mi corazón para revestirme en ti dame la gracia de atarme las pasiones con el Señor el poder sacerdotal y dame Señor la dicha me guiar a tu pueblo llename el altar de tus intenciones llename el altar y poné todas tus intenciones ahora mientras hacemos silencio para comenzar la misa quiero que me llenes este templo con tu gente con los que han fallecido con los que están enfermos con los que crees que le vaya bien en la vida con los que amás este es tu tiempo para ponerlos todos aquí imagínate los tu mamá tu papá tu hermano tu hermana tu amigo tu amiga tu esposo tu esposa tu hijo tu hija llename el altar llename este templo de tu gente llename este templo de las personas que vos querés que ahora estén en misa y de las personas que vos querés que Dios toque su corazón y les dé la gracia que más necesita llenámelo por favor quiero que hoy vos llenes este templo pensá llenalo si es necesario cerrá los ojos e imagínate a cada una de esas personas que se sientan para estar en esta misa llename el altar 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 Listo, comencemos la Santa Misa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Pidamos perdón al Señor por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Padre de bondad, escucha nuestras súplicas y perdona nuestros pecados, para que por tu misericordia recibamos juntamente tu perdón y tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Sentad. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, si se anuncia que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo algunos de ustedes afirman que los muertos no resucitan? Señor, si no ha resucitado Cristo, si no hay resurrección, Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, es vana nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Incluso seríamos falsos testigos de Dios, porque atestiguamos que Él resucitó a Jesucristo, lo que es imposible si los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes es inútil y sus pecados no han sido perdonados. En consecuencia, los que murieron con la fe en Cristo han perecido para siempre. Si nosotros hemos puesto nuestra esperanza en Cristo solamente para esta vida, seríamos los hombres más dignos de lástima. Pero no, Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Me saciaré de tu presencia, Señor. Me saciaré de tu presencia, Señor. Escucha, Señor, mi justa demanda. Atiende a mi clamor. Presta oído a mi plegaria, porque en mis labios no hay falsedad. Me saciaré de tu presencia, Señor. Yo te invoco, Dios mío, porque tú me respondes. Inclina tu oído hacia mí y escucha mis palabras. Muestra las maravillas de tu gracia, tú que salvas de los agresores a los que buscan refugio a tu derecha. Me saciarás de tu presencia, Señor. Escóndeme a la sombra de tus alas y por tu justicia contemplaré tu rostro. Y al despertar, me saciaré de tu presencia, me saciaré de tu presencia, Señor. Señor, nos ponemos de pie para escuchar el Santo Evangelio. Aleluya, 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 Aleluya. Porque revelaste los misterios del reino a los pequeños. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús recorría las ciudades y los pueblos, predicando y anunciando la buena noticia del reino de Dios. Lo acompañaban los doce y también algunas mujeres que habían sido sanadas de malos espíritus y enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido siete demonios. Juana, esposa de Cusa, intendente de Herodes. Susana y muchas otras que los ayudaban con sus bienes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por las palabras del Santo Evangelio se han borrado nuestros pecados. Sentados. Vamos a ver un primer elemento. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos. Este caminar, este recorrer. Una iglesia en salida. Como siempre te hablo y siempre te digo. Porque vos sos iglesia. Ponete la camiseta, loco y dale. Seguí adelante, anunciá el Evangelio. Porque te necesitamos. Porque la iglesia no depende tan solo de los curas y de los monjas. Aunque muchas veces te lo han hecho creer así. Depende de vos y de todo bautizado. Porque te necesitamos. Y porque vos también sos la fuerza de Dios en esta tierra. Y mientras exista un cristiano, también podemos generar esperanza. Podemos generar camino. Podemos generar vida. Hoy te invito a que también salgas. Pero no te digo que salgas con la Biblia bajo el brazo y salgas a anunciar. Sino que seas un anunciador innato. Con tu sonrisa, con tu cercanía. Con un hola como estás. Poniéndole actitud a la vida. Sí, marcándole al otro que también el otro puede vivir bien. Con entusiasmo, con alegría. Sin dificultades y sin generar dificultades. Un cristiano no es el que genera chismerío. Un cristiano es el que genera vida. Un cristiano es el que genera esperanza. Actitud de vida. Ponele vida. Ponele entusiasmo a la vida. Y vos también tenés que seguir adelante. Yo sé que en tu trabajo también te puede llegar a costar. Yo sé que en tu trabajo también te pueden complicar la vida. Sé que en tu familia también te la pueden complicar. Pero vos lo tenés a Jesús. Vos tenés esperanza. Vos tenés vida. Y tenés la dicha de ser feliz. Sí, no tengas miedo a lo que te toque enfrentar. No tengas miedo a lo que te toque luchar. Porque en esta vida hemos venido a luchar. Hemos venido a enfrentar aquello que nos cuesta. Y aquello que nos toma. Pero hay un segundo punto. Los acompañaban los doce y también algunas mujeres. Dios te ha elegido. Porque Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados. Y elige a los que se les da la regalada gana. Y a vos también te elige y te elige libremente. Y vos sos libre también para elegir. Sos libre para acompañarnos en misa todos los días, en Facebook. O al mismo tiempo en YouTube. Sos libre para muchas cosas. Porque sos libre. Vos sos el que tenés la decisión de tu vida. Y te lo vuelvo a repetir. Vos sos el que tenés la decisión de tu vida. No te olvides nunca eso. Vos sos libre. Y vos sos el que decide en tu vida. Aprende a marcar que lo que pensás, lo expresás. Y lo que expresás, es porque lo pensás. Ahora bien, no te olvides. Que aquello que vos pensás, es vivir así. Y expresarlo con total libertad. Sos libre. Y así como te digo que sos libre para elegirlo a Jesús o no, sos libre para elegir quién te acompaña en la vida y quién no. A quién marcar distancia. Y a quién marcarle cercanía. Porque así eligió Jesús. Él te elige libremente. No sos libre para elegir. No sos libre para elegir. Y termino con las mujeres. Qué lindo saber esto. Que en esta comunidad también acogemos a toda la mujer y a nuestro par, nuestra compañera, nuestro acompañante de camino. En el audio que había hecho la famosa poesía que hizo Juan Pablo II a las mujeres. Alabo a Dios por la mujer trabajadora. Alabo a Dios por la mujer madre. Alabo a Dios por la mujer que entrega su vida por los otros. Alabo a Dios por la mujer que consagró su vida a Dios. Alabo a Dios por aquella mujer que quedó viuda y que la sigue remando con sus hijos. Alabo a Dios por esa mujer que solamente es simplemente mujer. Gracias por mostrarnos la frescura del amor de la vida. Y por mostrarnos la vida que es amor. Gracias a vos, mujer. Por habernos mostrado que la vida tiene su ternura y su encanto. Gracias a vos, mujer. Por mostrar en cada abrazo y en cada beso que Dios existe. Gracias a vos, mujer. Por mostrar que se puede lograr cada cosa con un pequeño gesto de dulzura. Gracias a vos, mujer. Por llevar en tu vientre nueve meses a un ser que viene a traer más vida. Gracias a vos, mujer. Porque mostraste el sí junto a María. Cada día que te levantás y la peleás a esta vida. Que Dios siga fortaleciendo nuestras vidas y valorando lo que es vivir en libertad. Bendito sea el Señor, Dios del universo. Por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vino. Bendito seas por siempre, Señor. Señor, por el misterio del agua y del vino, a nos participe, Señor, de la dignidad de aquel que se ha dignado a participar de nuestra humanidad. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde. Que este sea hoy nuestro sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Lávame, Señor, de mis culpas y purifícame de todos mis pecados. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y que también es de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. De pie. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza, para que mediante tu misericordia perdones nuestras faltas y dirijas nuestros corazones vacilantes. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque no dejas de alentarnos a tener una vida más plena. Y como eres rico en misericordia, ofreces siempre tu perdón. E invitas a los pecadores a confiar solamente en tu indulgencia. Nunca te has apartado de nosotros, que muchas veces hemos quebrantado tu alianza. Y por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Redentor, tan estrechamente te has unido a la familia humana, con un nuevo vínculo de amor. Y ahora, mientras te ofreces a tu pueblo un tiempo de gracia y reconciliación, alientas a esperar en Cristo Jesús, a quien se convierte a ti. Y le concedes ponerse al servicio de todos los hombres, confiando más plenamente al Espíritu Santo. Por eso, llenos de admiración, ensalzamos la fuerza de tu amor, proclamando la alegría de nuestra salvación con todos los coros celestiales. Y así cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santa, 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 es el Señor Dios el Universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad Señor, que desde el principio del mundo, obra siempre para que el hombre sea santo, como tú mismo eres santo. Te pedimos que mires los dones de tu pueblo y derrames sobre ellos la fuerza de tu Espíritu para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado Jesucristo a quien nosotros también somos hijos tuyos aunque en otros tiempos estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti nos amaste hasta el extremo tu Hijo que es el único justo se entregó a sí mismo a la muerte aceptando ser clavado en la cruz por nosotros pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazaran el signo indeleble de la alianza el mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos y mientras comía con ellos tomó pan y dando gracias a este bendijo lo partió y se lo dio diciendo tomen y coman todos él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo ha acabada la cena sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz tomó el cáliz lleno del fruto de la vida dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el misterio de la fe anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección ven señor jesús así al celebrar el memorial de tu hijo jesucristo nuestra pascua y nuestra paz verdadera hacemos presente su muerte y resurrección de entre los muertos y mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos dios fiel y misericordioso la víctima que reconcilia a los hombres contigo mira bondadosamente padre a quienes unes a ti por el sacrificio de tu hijo y concedeles por la fuerza del espíritu santo que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz formen en cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro papa francisco y nuestro obispo carlos ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos a ti santo entre los santos del cielo con maría la virgen madre de dios con los apóstoles y con todos los santos y con nuestros hermanos difuntos pensamos en este momento en aquellos que han fallecido que confiamos humildemente a tu misericordia entonces liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente en nuevos criaturas te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido que vive eternamente por cristo con el y en el a ti dios padre omnipotente en unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos hagamos la oración que jesús nos ha enseñado padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concedenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que es y reyes por los siglos de los siglos que la paz esté con todos ustedes en nuestros hogares nos damos ese saludo de paz el cuerpo y la sangre de nuestro señor jesucristo unidos en este caos sea para nosotros alimento de vida eterna cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios cordero de dios que quitas el pecado del mundo danos la paz señor jesucristo la comunión de tu cuerpo y de tu sangre no sea para mi un motivo de juicio y condenación sino por tu piedad me sirva para defensa de alma y cuerpo y como remedio de salvación este es el cordero de dios que quita el pecado del mundo feliz a los invitados a la cena del señor señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para cenar cuerpo de cristo me guardo para la vida eterna sangre de cristo me guardo para la vida eterna hacemos la comunión espiritual señor mío y dios mío creo firmemente que estás presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi corazón ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente benespiritualmente como ya estás aquí te abrazo y me uno a ti no permitas que me separe de ti divino salvador al señor que recibamos con un corazón limpio el alimento que acabamos de tomar y que el don que nos hace en esta vida nos sirva para la vida eterna y que ya estáis en la vida como ya estáis en la vida y que ya estáis en la vida Oremos Concedenos Dios misericordioso A quienes por este sacrificio hemos recibido el perdón de los pecados La gracia de no volver a pecar Y de poderte servir con sincero corazón Por Jesucristo nuestro Señor Le recemos a la Virgen En esta novena a la Virgen de la Merced Especialmente por los que están enfermos de coronavirus Y especialmente por aquellos que están necesitados de trabajo Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén El Señor esté con ustedes Inclina en la cabeza para recibir una bendición especial Que Dios Padre ilumine sus corazones y sus vidas Que Dios Hijo los acompañe eternamente y le dé la paz Que sólo puede concederlo Él Que el Espíritu Santo les conceda el don de la fortaleza Para seguir adelante en este día y durante todo el tiempo Los bendiga Dios a ustedes, a sus familiares y amigos Y a estos objetos En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Hemos celebrado a Jesús Podemos quedar en paz Demos gracias a Dios Que tengas un hermoso día Gracias por el aguante Perdón por el día de hoy Y hasta el cielo no paramos Ah, y un saludo a los que me han llamado preocupados Porque creían que a mí era que me habían entrado al templo Policías, no sé qué No, no soy yo Así que investiguen Lo bueno estuvo bueno en el chimerio Porque hay gente que me ha llamado Que hacía años que no me escribían y me mandaban un mensaje Así que gracias por la preocupación Que Dios te bendiga Y hasta el cielo no paramos Chau, chau Salve, oh reina, dulce madre nuestra Toda bondad, toda clemente amor A ti pimiendo el alma se confía Sos la esperanza de humano dolor A ti pimiendo el alma se confía Sos la esperanza de humano dolor Vuelve a nosotros Tus divinos ojos Llenos de amor y de serena luz Y muestranos después este destierro La casta flor de tu sello, Jesús Y muestranos después este destierro La casta flor de tu sello, Jesús 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 Clímp achieving mi flesh woh El О smoнибудь La casta without El Skeptej El Skepte El Skepte El Skepte Ob indispensable El Skepte Losere Gracias.